Hola, seguimos avanzando en el MOOC Uso Educativo de la Narración Digital. En este vídeo vamos a explicarte en qué consiste el reto semanal de esta tercera unidad. En esta unidad has tenido la oportunidad de explorar diferentes herramientas para la creación de narrativas digitales, basadas en diferentes formatos. Probablemente habrás realizado tus primeras prácticas con algunas de estas herramientas. Te animamos a que si es así, las expongas en tu porfolio como actividades de práctica complementaria al reto semanal. Pero, si todavía no has practicado con ninguna de ellas, esta es tu oportunidad, ya que el reto de esta semana consiste en crear una narración digital con alguna o varias de las herramientas que has podido explorar, ya sea en formato imagen o cómic, en formato vídeo o animación, o bien en formato multimedia o interactivo, integrando, tal vez, varias de ellas de forma complementaria. Tienes dos opciones. Puedes materializar tu narración digital a partir del guión que creaste en la unidad anterior o bien basarte en una nueva narración. Lo importante es que tu narración pueda resultarte útil para tu realidad profesional o desempeño docente. Recuerda que si optas por una nueva narración, es aconsejable realizar previamente la fase de diseño y mostrarla también en tu porfolio, junto con el producto o productos finales. No olvides incluir también la narración digital que has materializado en el banco de ideas sobre narración digital que hemos iniciado en la unidad 1 y que vamos a seguir enriqueciendo a lo largo del curso. Por otro lado, si al explorar varias herramientas de esta unidad se te ha encendido la bombilla y puedes o quieres indicar también otras posibles ideas de narración digital, en este banco de ideas, adelante. A continuación, te ofrecemos una explicación detallada del reto semanal paso por paso. Ánimo, ya sabes que con la realización de este reto estarás un paso más cerca de desbloquear y obtener la insignia del curso. Adelante, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!